En el barrio San Nicolás nacía otro pueblo que se llamaba Berlín, dos pueblos artesanales comerciales asentados a las orillas del río Espre. Esto es el centro de Berlín, el centro donde nacerá la ciudad y donde se desarrolla históricamente. Aquí delante lo que había era el antiguo palacio prusiano, el palacio de la familia real, los Hohenzollern, que gobernarán aquí unos 503 años. Unos no, 503 años exactamente. Estos señores. No vamos a hablar mucho de ellos, ¿vale? Pero aquí los tenéis, o Hohenzollern. Ellos a principios del siglo XX tenían un palacio que era eso. Una monstruosidad de palacio, ya lo encontraré, ¿eh? Aquí. De hecho nosotros ahora estaríamos aquí, ¿vale? Palacio Este, tras la Segunda Guerra Mundial, había quedado más o menos destruido, ¿vale? Bastante afectado. Y los comunistas no querían en el centro de su Berlín, porque toda esta Alexanderplatz, Hake Shemar, todo esto era el centro del Berlín del Este, no querían un palacio monárquico. Así que lo que harán en el año 56 es tirarlo al suelo, el palacio prusiano. Y los años 70 van a construir el Palacio de la República, van a tardar un poquito en construirlo. Pero el Palacio de la República sería o hubiese sido esto. Lo tenían que llamar el Palacio de Oro de Walter Ulbricht, que era el dirigente que iba a mandar construirlo. Al final se quedaría con aluminio de bronce, ¿vale? Pues no les llegó el presupuesto para que fuese todo de oro. Aquí había el Parlamento de la República Democrática Alemana, ¿vale? Es verdad, un solo partido, pero tenían un parlamento establecido en este edificio. El edificio hoy no existe, no lo podemos ver. Resulta que cuando cae el muro de Berlín, al nuevo gobierno tampoco le gustaba tener un edificio tan comunista en el centro de la ciudad. Así que el año 2008 lo tiran al suelo, ¿vale? Dirán que estaba hecho de un material tóxico y lo tiran. Van a reconstruir aquí lo que era el antiguo Palacio ofusiano. Este trozo de edificio, de hecho, que os acabo de enseñar. Lo reconstruye aquí. Tal cual. Casi tal cual. Exacto. Creo que tenía tres pisos y lo van a hacer de dos, ¿vale? Tan solo. ¿Y con qué fondos? ¿Con qué fondos? Muy buena pregunta. De hecho, la Humboldt Box, que es la casita esta que veis con el... Esto de Coca-Cola. No, le ponen el mismo nombre que la universidad, ¿vale? Será el castillo lo van a llamar o el palacio lo van a llamar Humboldt Box. Y la Humboldt Box es el proyecto explicativo del futuro Palacio Prusiano. Básicamente, esto está aquí para recolectar dinero, ¿vale? Se va a reconstruir a base de donaciones y de lo que aporta el resto de Alemania. De hecho, tenéis a todos los alemanes del sud enfadadísimos de que todo su dinero se viene a construir el Palacio Este. No solo el Palacio Este. En Alemania hay hoy en día tres construcciones importantísimas que van a costar más que una millonada. Estamos hablando del Palacio Prusiano aquí. Estamos hablando de una ópera que van a construir o que están construyendo en Hamburgo propiamente en el río, ¿vale? Así que pretende ser como la ópera de Sidney y les va a costar una millonada. Y luego una estación principal en Stuttgart. Stuttgart 21 se va a llamar la estación. Esta también es uno de estos proyectos pues arquitectónicos bastante únicos en Alemania y va a costar también muchísimo dinero. Y cuando termine en el Palacio, ¿qué será? ¿Para visitar? ¿Pero por dentro tendrá todos los cuadros? No, será un museo. Ah, será un museo. Será un museo, ¿vale? Porque en Berlín tenemos 171 museos. 170 museos, quiero decir, solo nos falta un trozazo de edificio que sea otro museo. De hecho, varias cosas. Estas obras empezaron hace nada, ¿vale? El año pasado todo esto era un escampado vacío lleno de hierbita y yo pues muchas tardes corría por aquí tranquilamente. Sí, sí, sin problema. Perdón, o sea, el Humboldt Box desaparece. Desaparecerá, desaparecerá. Es una cajita de información. Es una cajita de información. Se puede subir arriba, tiene un bar rococó increíble, pero es rococó horrible, vaya. Y se ve bastante bien lo que son las vistas al centro de la ciudad. Quería deciros dos cosas. Para empezar, que empezaron las obras un poco más tarde de lo previsto. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a hacer las excavaciones para el Palacio Prusiano, encontraron yacimientos históricos o restos que nos están haciendo cambiar el origen de la historia de la ciudad de Berlín. Siempre decimos que Berlín data del siglo XIII. Aquí se han encontrado restos del siglo VII, siglo VIII. Igual la próxima vez que vengáis a Berlín no os contamos el mismo inicio de la historia. Estáis avisados. No os penséis que os hemos mentido que es que simplemente estamos reescribiendo. Siempre decimos Berlín, siglo XIII, 1230, fecha de su nacimiento. Igual de aquí a unos años lo habremos todo cambiado. Y luego otra cosa que también ha hecho que las obras empezaran un poquito más tarde. Aparte de los yacimientos, por aquí justo por donde pasa el Palacio Prusiano o por donde habrá el Palacio Prusiano, hacen pasar el metro. No sé si lo habéis dado cuenta. Toda la under del Linden, la avenida esta que empieza aquí, está abierta de arriba a abajo. Porque están construyendo una línea de metro que irá desde el Alexanderplatz a la puerta de Brandenburgo. Pero pretenden que haya una salida, una parada de metro que sea Isla de los Museos, en el otro lado de la plaza. Y justo el metro va a cruzar por aquí. Por eso también se ha retrasado bastante. Pero se costó un montón de dinero, porque si a un metro encuentran agua, el drenaje no te digo. Te diré que el túnel de excavación, o la magna de excavación del túnel, salió igual en julio. Salió del Alexanderplatz, tardará nueve meses en llegar a la puerta de Brandenburgo. Y luego le faltan nueve meses más para poder volver. Así que tenemos obras para bastante tiempo en toda esta zona de aquí. De hecho ya tenéis... Esto de ahí es la Isla de los Museos.